Hey FitGraders, we are going to continue with the unit 8, ¿sale? Vamos a continuar con unidad 8, ¿sale? Bueno, primero vamos directamente a la página 62, please, go to your page 62, so, once you are there, you are going to observe these exercises Una vez que estén ahí, ustedes van a ver estos ejercicios, ¿sale? Bueno, ¿qué van a hacer con estos ejercicios? Muy sencillo, aquí ya está el primero, tanto yo ya lo tengo hecho como ustedes tienen el número 1 ya hecho, ¿verdad? Pero voy a explicar por qué está hecho así, ¿vale? Mira, empezamos acá arriba que tenemos, digamos, las palabras revueltas, lo que tienen que hacer ustedes es darle orden a la oración, ¿sale? Dale orden a esas palabras para formar la oración correctamente. Bueno, tenemos aquí que es went, I, kindergarten y to. Ahí ya hice una separación para que no se vayan a confundir. Primero, ustedes siempre tienen que poner al principio de una oración, cuando estás afirmando algo, tienen que poner siempre un sujeto. En este caso, tenemos aquí dos probables sujetos, ¿vale? Sería I y kindergarten. Pero por sentido común, ¿cuál iría primero? ¿El kindergarten o I? Por sentido común es I. Y aquí lo ponen, ¿sale? Después de eso, ¿quién es el que hace la acción? Obviamente hay. Por eso elegimos eso. Y por sentido común y porque sabemos que este sujeto es el que va a hacer la acción, que después ahorita vemos a continuación. La acción es went. Acuérdense que es went, es el pasado de go, ¿vale? Es el pasado. Si yo digo I go to school y si yo digo I went to school, ¿qué significa la de arriba? I go to school, yo voy a la escuela, ¿vale? I went es yo fui a la escuela, ¿vale? Su pasado, recuerden. ¿Sí? Yo fui, él fue, ella fue, ellos fueron, nosotros fuimos, etcétera, ¿vale? Went, ir en pasado. Entonces, I, ¿y qué hice? I went, ¿a dónde? Para decir a dónde es to, porque to se refiere a o hacia, ¿sí? Hacia aquel lugar o hacia, o a dónde. A, tal cual, to es a o hacia. I went to kindergarten y ponen hacia dónde, ¿verdad? Al kindergarten y ahí hicieron una oración en el orden correcto. Recuerden, pequeños. Por lo general, y en este caso, siempre va a ser así. En esta, por ejemplo, en estos ejercicios que estamos haciendo, siempre, 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 va primero un sujeto, seguido de un verbo. Sujeto y un verbo. Debe decir, el que hace la acción y la acción como tal. Después de eso ya empezamos a ver qué, ¿sale? Vamos con las siguientes. Este ya ustedes lo tenían, pero quería explicar por qué estaba escrito así, por qué era el orden así, ¿vale? Bueno, vamos con la número 3. ¿Por qué me brinco la 2? Porque ustedes van a hacer la 2 y la 4, pero la 3 es más larga, entonces es un poquito más complicado para ustedes como de, de, de organizarla. Pero sabiendo esto, ¿cómo se organiza? Ustedes pueden hacer esto que está en titular y esta, que es súper sencilla, la número 2. Empezamos con la número 3, que dice gave, que es el pasado de give. Que give es dar. Su pasado es gave. ¿Vale? Por ejemplo, I give, no sé, money, yo doy dinero. I gave money, yo di dinero. ¿Sí ven? Pasado, gave. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la oración? Primero tenemos que ver el sujeto y un tip que les voy a dar a ustedes. Generalmente la palabra que les aparezca aquí con mayúscula, a ustedes les han enseñado que es la que va primero. En este caso, ¿quién sería? Exacto, grandma. Grandma es grandmother, es lo mismo. Grandma es la forma cortita de decir grandmother. Abuela, ¿sale? Como cuando nosotros decimos abuela, es como decir grandmother. Abue, grandma. ¿Sale? O como cuando decimos father, padre, papá, ¿no? Padre. Y cuando decimos dad, es como decir pa. O sí, también papá o pa. Hay quienes le dicen, solo así son formas cortitas. Entonces, está la forma cortita de grandmother. Grandma. Y luego, ya tenemos el sujeto. ¿Qué sigue después del sujeto? El verbo, la acción. Bueno, ¿cuál de estos que están aquí? Bueno, obviamente este lo eliminamos. Ya está ahí. ¿Cuál es el verbo? Lo acabo de decir. What is the verb? Yes. Gave. Gave. My grandma gave. Y luego, ¿qué sigue? Me. Bueno, vamos a techar esta. Me. Gave me. Grandma gave. Pero, ¿a quién? Me. Gave me. O sea, me dio. Grandma gave me. ¿Qué? ¿Qué fue lo que le dio? Y tenemos aquí, tenemos dos palabras clave. Porque estas, por ejemplo, my, for, no son una cosa como tal. Ni a. Tenemos acá bicycle, que es bicicleta. O birthday, que es cumpleaños. ¿Qué te dio? ¿Te dan un cumpleaños? No, no tiene sentido. ¿Qué te dieron? Yes. Bícico. A. Acuérdense, A. Porque es un. No voy a decir, me dio bicicleta. No, me dio una. Una bicicleta. Yes. Entonces, bicycle. Yes. My grandma gave me a bicycle. Y luego tenemos, esta ya está tachada. Y esta ya, bueno. La tachamos, la tachamos. Y tenemos my, for y birthday. ¿Cómo las acomodamos? Por, por o para. Ya les he dicho que for es por o para. Por, my, birthday. Mi cumpleaños. Por el motivo. Por, for, my, birthday. ¿Ya vieron? Así se hace la oración. Sujeto. Verbo. Aquí es el mi, que es mi, me dio. ¿Sí? Que. Y luego un complemento. ¿Vale? Y ustedes, y lo que yo hice aquí fue dividir. Les puse así para que no confundan las palabras. Para seguir separándolas en unidades. Para que ustedes vayan acomodándolas mejor. Como acá. Had mom a new baby. Aquí ustedes se pueden confundir. Entonces, a new baby va junto. Por eso hice la separación para que no se anden matando. Allá tienen sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Esa es más sencilla. Pero también van a tener que hacer esta. Bueno, pequeñines. Vamos con lo siguiente. Please stay tuned. Ok, kids. First, I want to present to you new vocabulary, new verbs. Quiero presentarles nuevo vocabulario, nuevos verbos, ¿sale? Que vamos a utilizar para estos ejercicios. Aparte de los que ya conocemos nosotros, como es el caso de was. Por ejemplo, con paso de was. Perdón. Was, where, ¿no? Que conocemos el caso de went. Que conocemos el caso también de made. Were, went, gave, had, bought, ate. ¿Sale? Ya los conocemos. Ahorita vamos a ver otra vez qué significa. Pero les voy a agregar estos cinco que tenemos de este lado. Tenemos el primero que es start. ¿Qué es start? Estos son en presente y ahorita vamos a ver su pasado, ¿sale? Start. Primero tenemos que ver en presente para ver qué significa y luego su pasado. Start. Por ejemplo, start es iniciar. Por ejemplo, cuando están ustedes jugando un videojuego de carreras, luego les dice start. ¡Pum! O luego en algunos controles, no sé, bueno, en los del, creo, play 1 y el play 2, venía un botoncito que decía start, que es iniciar. ¿Sale? Empezar, iniciar. Eso es lo que significa start, ¿vale? Pero también start se utiliza en otros contextos. Por ejemplo, si tú dices start. A ver, I start my car. Si tú lo pones como significado de empezar, yo empiezo mi carro, no tiene sentido. En inglés se le dice start the car o en este caso I start my car. ¿Qué es start? Cuando tú le das el llavazo, eso es start. Nosotros aquí le decimos prender. Yo prendo, yo prendo mi carro. Sí. Pero en inglés utilizamos el verbo start. I start my car. Yes. Start. ¿Vale? Cuando le das el llavazo, ¿qué hace? ¡Tum! Se prende. Eso es start. ¿Vale? También en ese contexto. Y no quiere decir que start no signifique empezar. También significa empezar. Ahora, tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, I start my company. Compañía. Compañía, empresa. ¿Sale? Company. I start my company. Yo inicio, yo abro mi compañía. ¿Sale? Eso es start. También se utiliza para company. Obviamente tú no lo vas a utilizar en presente. Si yo digo, por ejemplo, I started. Este es un pasado. Este es el que nos compete a nosotros porque es lo que estamos viendo. Verbos en pasado. I started my car. Entonces, aquí, ¿cómo cambia el significado? Yo prendí. Bueno, o inicié mi carro. ¿Sale? I started my car. Para nosotros, es decir, yo inicié mi carro no tiene sentido. Pero en inglés así es. Repito. Entonces, igual lo mismo acá. Acá no dices, dices start it. Porque la iniciaste. Ya la tienes ahorita, pero en un pasado la iniciaste. La hiciste. También se utiliza para este contexto de company. I started my company. Bueno, yo inicié o abrí mi empresa. ¿Sale? Aunque no signifique necesariamente start. Abrir. Sino empezar. Pero así es como ellos lo manejan. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Y también dicen start. Start. The race. Es start the race. Iniciar la carrera. Ahí como los videojuegos. Lo que yo decía. ¿Sale? Bueno. Lo borro a esto porque ahorita nos venimos para acá. Y vamos a hacer un ejercicio aquí. Muy sencillo. Bueno. Tenemos start. Tenemos luego win. Creo que eso ya lo han conocido. También en los videojuegos. Por ejemplo. A mí me tocó jugar el de Street Fighter. Cuando estaba lo de las maquinitas. Y al final me acuerdo que decía. No sé. Rugal. O no sé. O Iori. Wins. Es win. Ganar. ¿Sale? ¿Sí? Y como es tercera persona este. Es como si fuera aquí. Entonces se le agrega la S. Pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es que. Win es ganar. Y también win. Significa victoria. Que es del mismo sentido. Nomás que es un sustantivo. Cuando lo decimos como victoria. ¿Sale? Por ejemplo. Pero ¿cuál es su pasado? Que es el que nos compete a nosotros. Por ejemplo. Real. Real Madrid. No. No fue el Real Madrid. Fue el. Ah. El Bayern. Bayern. Múnich. No. Acabá. Bueno. Voy a continuar acá abajo. One. De. Acabá. Champions League. Champions. League. Last year. El año pasado. Last year. El año pasado. ¿Sale? Entonces. Bayern. Múnich. Sujeto. Verbo. Won. Ganó. ¿Sale? Win es ganar. O gana. I win. Yo gano. Presente. Y won. Gané. I won. Gané. ¿Qué? En este caso es Bayern. Bayern won. Ganó. O ganaron. De Champions League. Last year. La Liga de Campeones. Last year. ¿Sale? Otro ejemplo. De cómo se utiliza. Otro de los verbos que están ahí. Entonces. Win. Ganar. Ese no tiene. Digamos. Varias connotaciones. Como start. Si las podría tener. Pero por lo general. Repito. Start. Es iniciar. Confesar. Luego tenemos open. Que también. Esa no tiene muchas connotaciones. Open. Open the door. Si la puerta está cerrada. Le digo a alguien. Por ejemplo. Tú. Este. No sé. ¿María? María. Open the door. Entonces va María. ¿Y qué hace? Abre la puerta. Open. Abrir. ¿Sale? Open the window. La ventana. Abrir la ventana. Open the door. Abrir la. La. Este. La puerta. Bueno. Creo que no hay mucho problema. Tenemos die. También es ese que tiene una sola connotación. Bueno. También open. Tiene otra connotación. Que es open. Por ejemplo. I opened. About my personal issues. O sea. Yo me abrí. Sobre mis problemas personales. O sea. Te abriste. Contaste todo. Tus problemas. ¿No? Es open. Abrirse también. En español también lo decimos open. Abrirse. Contar. ¿Sale? Pero entonces. Es como un español igual. Tiene el sentido de abrir físicamente algo. Y como tal. Open. Abrirse a platicar. Contar algo. ¿Sale? Bueno. Entonces. Lo tenemos aquí. Die. Die significa. Bye. Bye. ¿Sale? Por ejemplo. No sé. Last year. ¿Por qué? Es un verbo desagradable este. Y han de decir. ¿Pero por qué nos pones ese verbo maestro? Es que. Lo vamos a ver. En la siguiente clase. ¿Sale? Entonces. Quiero que ya estos. Sepan de qué se trata. Last year. El año pasado. Last year. Many. People. Mucha gente. Many people. Die. Murió. ¿Sale? Pasado. Die. Este es el pasado. De este. Les voy a poner acá. Por ejemplo. Start. Tenemos started. Ya lo vimos. Su pasado. ¿Ok? Son los que nos competen. Su pasado. Porque los vamos a utilizar aquí. Y los son los que venimos usando. Win. Su pasado es one. Open. Su pasado es igual. Se escucha igual. Open. 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 Ya lo vimos eso. El pasado de die. Es die. 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 ¿Sale? Y luego tenemos el último que es vaccinate. Es vacunar. ¿Sale? Y su pasado es vaccinated. ¿Sale? No sé. USA. Por ponerles otro ejemplo. USA es nuestro vecino del norte. USA. La nación más poderosa del mundo. USA. Estados Unidos. Vaccinated. Many people. Vaccinated. En pasado vacunó. Many people. Mucha gente. ¿Sale? USA. Vaccinated. Many people. Y es verdad de eso. Ya vacunaron a mucha gente. ¿Sale? Y siguen haciéndolo. ¿Sale? Ese es el ejemplo. Entonces. Started. Won. Opened. Died. Vaccinated. ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy sencillo. Déjenme checar si está grabando. Ok. Perfecto. Está grabando. Ahora vamos a unir nosotros los verbos en presente con su forma en pasado. Empezamos con la primera que es buy. ¿Qué es? ¿Qué es buy? Comprar. Comprar. Buy. Su pasado es. Yes. But. Que ese es el que vamos a utilizar acá. Y ahorita voy para allá. Entonces tenemos open. Lo acabamos de ver. Open. Abrir. Su pasado es. Yes. Open. Luego tenemos wear. ¿Qué es wear? Wear. Por ejemplo. I wear a red t-shirt. Red t-shirt. Wear. Yes. Su pasado es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Wear. Aquí está. Que ese es el que van a usar. Todos estos son los que van a usar acá. Y ahorita voy a explicar cómo los van a hacer. Repito. ¿Sale? Luego tenemos win. Ganar. Su pasado es. Won. I win. Yo gano. I won. Yo gané. Vaccinate. Su pasado es. Vaccinated. Lo acabamos de ver. Be. El verbo to be. Su pasado es. Was. O wear. Según sea. Un sujeto. Por ejemplo. Según sea. Si tenemos. Utilizamos was. Y eso va a parar. Bueno. Ahorita se los explico. Yo creo. Si, si, si. Se los explico ahorita. Empecemos con la primera y toca esa. Bueno. Tenemos la primera que es die. Die. Die es live. Luego tenemos la siguiente que es half. Half. Tener half. Half. Es. Half. Half. I have. Yo tengo. I had. Yo tuve. I had. Si. Escuchen la diferencia al final. Esta es como una F. Half. Y su pasado. Que es el que van a utilizar acá. Half. Half. Exactamente con la D. Half. Ok. Luego tenemos it. It. Y luego su pasado es. Eight. Eight. It. Y el que nos uncumbe. Que es el que van a utilizar. Allá. Eight. ¿Por qué? Quiero que pongan atención a la pronunciación. Porque ustedes a los que les toque. Audio lo van a hacer. Ok. Pero no se vayan los que no les toque. Ah. O sea. No me toca a mí. No me importa. No. Aunque no te toque audio esta semana. Obsérvalos. Para que aprendas. ¿Sale? Observa este ejercicio que vamos a hacer. O que seguimos haciendo. Luego tenemos give. Give that. Give. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gave. Gave. Luego tenemos la siguiente que es make. ¿Qué es make? Hacer. Hacer algo. Make. Su pasado es. ¿Dónde estás? Made. Made. Vean la diferencia este. Make. Y el que nos incumbe es. Made. Made. Con D. Made. 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 No tenemos start. Y su pasado. Started. Y luego tenemos. O le dicen los americanos. Started. Started. Pronuncian la T como la R. Pero como ya tenemos aquí una R. A este puente que es una R. Perdón. Ya suena así. Started. Si ustedes lo pronuncian started. Bien. Si lo pronuncian started. Como los británicos. También está bien. Y es más fácil para ustedes. Utilizar la forma de los británicos. Porque es así. O sea. Pronuncian bien la T. Started. O started. Repito. Nos vemos la última que es go. ¿Su pasado cuál es? Went. I go. Yo voy. I went. Yo fui. Bueno. Ahora sí. Vamos a empezar con la primera de allá arriba. Repito. Por favor. Los que no vayan a hacer los ejercicios. Estos. Porque no les toque audio. De todos modos. Vean esto. Por favor. Les va a servir. Por lo menos. Como explico los primeros dos ejemplos. ¿Vale? Bueno. Empezo con el primero. Dice. They. Blank. To school yesterday. Y tenemos que usar. El pasado del que está en el paréntesis. Que es. En este caso es be. ¿Cuál es su pasado? Be. Ok. Was aware. ¿Cómo voy a saber cuál es? Muy sencillo. El sujeto es el que dicta cuál de los dos va a ir. Si tenemos. Ahora sí. Les voy a explicar bien. Si tenemos como sujeto allá. I. Si tenemos un she. Si tenemos un he. O si tenemos. Un hit. Entonces. Y si nos pide que sea el pasado de beat. Entonces vamos a utilizar. Was. Oye maestro. Pero cómo es posible que aquí nos decía. Este. He. He. Y él. Pero decía. Toño. Por ejemplo. No es he. No dice he. Ah. Pero he es nombre de hombre. Es uno. Entonces es como si fuera he. Él. ¿Me explicó? Entonces. Pero no es el caso. El ejercicio no es ese. Entonces sería was. Toño. Was. Pero como no es el ejercicio ese. Y el ejercicio lleva. They. ¿Cuál utilizamos? Where. ¿Por qué? Porque para los que son they. Para los que son we. Que es ellos. Nosotros. Y you. Que es tú. Ustedes. Utilizas. Where. Ahora. Pero qué tal si tengo acá de sujeto. No sé. Rosa. En. José. Lleva también where. Pero ¿por qué? Porque es como si fuera they. Ellos. Ellos. Están hablando de Rosa y José. Ya son dos. Entonces ya lleva where. Es como si fuera ellos. Repito. ¿Vale? Y así. Number two. Esta es así. Esta es en la única. Cuando llevas el verbo to be. Es en la única. Escuchen bien. Es la única. En la que va a cambiar. El verbo en pasado. Dependiendo de que sujeto o sujetos tenga. La única. Las demás. No importa cuántos sujetos tenga. Si es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si sea. I. She. He. It. Sea. They. We. Do. Siempre. Siempre va a ser el mismo sujeto en pasado. A excepción de este. ¿Sale? Todos van a ser igual independientemente del sujeto o sujetos que tenga de este lado. Ejemplo. I. Y tenemos el verbo eat. ¿Qué es eat? I eat. Yo como. Su pasado es. A ver dónde está. E ate. I ate. Comí. Entonces ponen su pasado. I ate a piece of cake. Una pieza. Un pedazo. De pastel. ¿Sale? ¿Sale lo que sencillo es? Y así se va con los otros. Ya no estamos utilizando el verbo to be. No importa cuántos sujetos tengamos. O lo que sea de sujeto. No importa. Van a poner el verbo pasado de este que aparece aquí. Este es el verbo pasado de este. Sin importar cómo sea él o los sujetos. ¿Vale? Y eso sería todo pequeñines. Ya se los dejo a ustedes que lo hagan. Voy a ver ahorita la cámara. Está grabando bien. Pausen el video. Se los recomiendo. Para que copien estos ejercicios. Y luego los hagan en su librete. Después, posteriormente, graben el audio. ¿Sale? Recuerden pronunciar bien los verbos que van aquí. Ya los pronunciamos. Y si no, voy de nuevo. Went. Made. Bueno, otra vez went. No sé por qué lo puse de más. Pero bueno, le repito. Made. Had. But. No vote. But. But. One. 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 War. 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 Opened. 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 Eight. 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 Vaccinated. 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 Died. 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 Gave. 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 Started. 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 Y eso sería todo, pequeñines. Sería todo por esta ocasión. So, take care. And see you later.